Bueno, estamos de regreso y voy a dar una pausa de tranquilidad, felicidad y amor a esta discusión en la mesa, porque además yo los amo, Liz, Gabriel y yo, y Chabel y Rafael, tenemos una dinámica en donde claro que discutimos acaloradamente, pero esto es trabajo. Claro. ¿No? Esto no es... Tienen diferentes opiniones, ¿no? Que flojeras todos pensábamos igual. No, sí tenemos muchas notas y ahorita, espérate, ahorita, ahorita te voy a soltar el baile. Le damos la bienvenida a nuestra invitada que nos dé un remanso de paz y alegría, Bárbara Torres. Bueno, de paz, no sé, de alegría puede ser. De mucha alegría, ¿no? Pues sí, la verdad sí. Eres una mujer feliz y no como transmites lo que haces, ¿no? Sí, soy feliz, fíjate, soy feliz y soy alegre. Soy una persona muy alegre, creo. Va, no sé. Pau anda conviviendo conmigo ahora porque estamos haciendo prensa por todos lados, no sé qué. ¿Qué opinas, Pau? Yo creo que sí. ¿Lo aprendiste de alguien, de tus padres? Mi papá siempre fueron muy alegres, fíjate, mi mamá y mi papá siempre eran muy alegres, se reían mucho, muchísimo. En mi casa siempre se reían. ¿Diren tus papás? No, Flora, justo se acaba de morir mamá. Justo cuando estaba haciendo la serie, falleció mami, sí. No me diga. Estábamos que como tres semanas que estábamos grabando y falleció. Y entonces me fui a Argentina, volví y ya. Este papá murió hace tres años. Yo creo que lo extrañaba, fíjate, eran esos amores que ya no existen, de que se amaban mucho, mucho, mucho. Y pues se enfermó y ya, decidió irse. Está bien, está bien, se quería ir con él. Eran los dos el amor de su vida mutuo. Mira, me encanta la forma en que hablan, tan resignada. No, a mí me conmovió mucho. Pero es que, este, sí lloro todavía con mi mamá y todo, ¿eh? De hecho venía contando que le hablan la camioneta y les cuento el programa y miren este y miren lo otro. Es buena terapia, ¿eh? No sé si es terapia o no, pero como hijo uno nunca quiere que los papás se vayan, fíjate. No. Te dicen están mejor y tú dices, no me importa. Luego son ellos los que quieren ir. O sea, estarían mejor acá conmigo, no en otro lado. ¿Eh? Luego son ellos los que se quieren ir, como en tu casa, ¿no? Sí, sabes que yo estoy convencida, mi mamá se quiso ir, fíjate. Mi mamá se quiso ir, este, y está bien. Se fue con mi papá y yo creo que están los dos felices de la vida. Ahí en alguna nubecita, yo siento. Este, eran muy buenas personas, la verdad, los dos muy buenas personas. Yo creo que sí andan por ahí en el cielo dando vuelta. Pero, pues, nada, acá está la hija. Triunfando. Y además nos da mucho gusto, porque sé que eres una mujer de trabajo, Bárbara, y has picado piedra todo el tiempo y estás ahí. Y hoy, con una serie padrísima, donde tú eres la protagonista, es un sueño, ¿no? Sí, es un sueño, fíjate, Flor. Bueno, pues, a ti te conozco desde que empecé. Sí, de muchos años. De muchos años. Y sí, soy de las tercas y de la que se me meto con la cabeza y no paro y de que estoy, que lo hago y lucho. Creo que es así, fíjate. Hay que ser así en todo, en la vida. Este, luego la gente dice, las cosas no me salen. A veces las cosas no salen porque uno no le pone lo que le tiene que poner. Hay trabas, ¿eh? Yo estuve cuatro años con este programa tratando de que salga, casi cinco. Y ahí, sí. La idea es tuya. ¿Cómo cayó a tus manos, Lorenza? Todo esto empezó, yo estaba haciendo una obra que se llamaba, que de hecho vino a hacer promoción contigo, de por qué las mujeres amaban a los... Sí, claro. Ajá, ajá. Este, y entonces ahí se me ocurrió, estábamos, este, le digo a Andrés Estobar, que es un productor amigo, le digo, vamos a hacer como un pequeño de mito de esta hora para hacer algo. Ok. Lo presentamos un día en tele, pasó, quedó como que se iba a utilizar, luego ya no se utilizó. Este, Andrés se fue de viaje, entonces le dije, se lo voy a presentar a André Barren, luego de hacer el Chapuzón. Ajá. Se lo presentó a André Barren y me dice, André, pues ya, tú ya te mereces tener tu programa, ya vi la gente, porque yo no invitaba amigos ni nada, en Chapuzón ya tenía mi porra, entonces yo decía, ¿de dónde salió esta gente con la porra? O sea, sí me emocionaba mucho, fíjate. Entonces, empezamos a trabajarlo de a poquito, nos ayudó Antonio Garci, le empezamos a dar vuelta, 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 o sea, se fue modificando, pasó por una idea que era el poncho y la chiquis, pasó por otra idea de otra mujer, o sea, pasó por varias ideas, se fue como, como dando vuelta a la idea base de que era una mujer, hasta que terminó siendo Lorenza, y pues ahí salió, y estuvimos, busque, busque, la verdad, entre los dos estuvimos haciendo como trabajito de dónde lo metemos, todo, hasta que justo estuvo la oportunidad, y ahí lo presentamos, y les encantó, y nos dijeron, ahora le va. Y lo escribió Jürgen, junto con el equipo de, son cinco escritores, está Paula Aguilera, Manolo, Estela Lozoto, que es un talentosísimo niño, la verdad, jovencito, este... Pero la idea es tuya. Estebardo Reyes, pues yo fui la que empecé a molestar, pues sí, yo fui la que empecé a molestar, pero este... ¿Pero por qué pensaste en Lorenza? Lorenza se fue modificando, fíjate, el nombre luego Lorenza se lo puso Jürgen, o sea, como que fue pasando, como empiezan todos los proyectos, o sea, los proyectos empiezan con una idea, y se va modificando, modificando, hasta que terminan en otra. O sea, ¿a ti dice que se te ocurrió una madre? No, originalmente era de una psicóloga, fíjate, con un paciente, y lo queríamos modificar, yo creo que fue lo que presentamos en tele una vez, les gustó como para hacer una cosita, y luego ya no se hizo, o sea, y se fue modificando, entonces, con André fuimos así como pegoteando las ideas y todo, y en un momento iba a hacer un programa que se llamaba La Chiquis y el Poncho, y luego ya fue de no, no nos late, y le empezamos a dar vuelta, 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 no, que sea una mujer, sí, de una mamá, que sea, y André me dio un día, un día me dice, que sea una hermosa, no, le digo yo, ¿por qué hermosa? No sé, no, sí, entonces me convenció, porque ves que cuando haces esas cosas, uno tiene que convencer al otro de las ideas, y ahí fue de a poquito pivoteándose, y la verdad salió, hicimos el primer demo, este, y les gustó, y ahí quedó, el primer piloto fue el que hicimos, el primer piloto está chistosísimo, fíjate, lo hicimos, bueno, André rentó un, como un estudio, un foro, lejísimo, lejísimo, casi casi había que ir en avión, este, y ahí lo hicimos, lo dirigió Lizardo Reyes, y ese fue el que presentamos luego, este, pero fue, como todo, o sea, de alguien surge, pero luego se trabaja en equipo, nadie hace las cosas solo en esta vida, entonces se fue sumando gente, y otra gente no, y luego entra otra gente, y así a poquito, hasta que quedó esto, fíjate, y la verdad creo que es un programa bien bonito, no es poco la verdad, pero está bien bonito, mira, y está hecho con un amor, que no te imaginas, con mucho amor. ¿Cuántos son? Trece. Trece, pero da para más temporadas, ¿no? Pues, estamos diciendo todos que sí, ah, todos estamos diciendo que sí. ¿Le ha ido bien en audiencia? No, fue súper bien de audiencia, fíjate, pero muy bien de audiencia, este, ayer Álvaro Cuevas sacó una crítica divina, la verdad, que se lo agradecí muchísimo, este, que le gustó mucho para mí todo, para mí es uno de los críticos más importantes que hay, este, y que él diga, la verdad, está muy bien hecho, muy fresco, este, es una idea muy bonita, me encantó, vamos. Y yo siento que sí, que da para una segunda y tercera temporada, fíjate, es un tema, tú lo sabes, Flor, ¿tienes hijos? Bueno, no sabes de lo que te libras. Pero tiene una sobrina que es su hija. Ah, bueno, o sea, los hijos los amamos, pero neta, todas las mamás ni van a dejar mentir, hay veces que uno dice, ay, ¿por qué? ¿A poco no cuando nace el primero, tu vida se armó, es un caos? Sí, claro. ¿Nace tu primer hijo? No importa que sea que tuviste los nueve meses o que lo adoptaste o que lo que sea, te llega a tu casa y es de, dices, ¿y ahora qué hago? Y toda la casa se alborota, ¿o no? Pañales, cambios de horario, comes a cualquier hora, no duermes, la casa es un caos, yo tengo toda mi casa ordenada, mi casa me acuerdo que era un caos, como mis hijos decían, ¿cómo puedo vivir? Esto es Bosnia. No lo puedo creer. Es que sí, los niños dejan las cosas tiradas y la pañalera y la, o sea, y es mucho de golpe que te llega. Entonces, Lorenza es una mujer soltera de cuarenta y tantos años que le llega el hijo de la hermana. Ella es jefa de sobrecargo, imagínate. Te queda Liz. Ándale, te vas a sentir identificada. Así le pasa a Lorenza, te vas a sentir identificada. Ella es sobrecargo, súper estructurada, su casa divina, toda armada, todo en su lugar, nada tirado. O sea, es una cosa divina. Esas casas que tú entras y dices, ¡ay, qué divino! Sentás acá a tomar un cafecito, ¿verdad? Así a la casa de Lorenza. Llega el niño y su casa se convierte en Bosnia, literal. ¡Ay, mi vida! Pero el tema es que tienen que tratar de encontrar al papá, porque el papá, resulta que la hermana gemela, Remunda, se muere, en el primer capítulo ya se muere, y entonces ella era terapeuta sexual. Pero terapeuta de las que hacen terapia, de pareja y todo. Pero dos que tres hay, ¿cómo se diría? De los pacientes. Tú hay como una terapia más personalizada, fíjate. Y entonces no se sabe de quién es el papá del niño. Entonces Lorenza tiene que tratar de encontrar al verdadero papá del niño. Para esto aparece la nana, que la hace María Prado, que es Chayo, que era la nana que las cuidaba ella cuando era chiquita. Y Chayo no le cayó bien a Lorenza, porque Lorenza era como la aburrida. En cambio, Remunda era súper divertida y todo, y no le cayó muy bien. Está Valentina, que lo hace Marcela Lecuona, que es la mejor amiga, que lo hace Divino. Moisés Arismendi, que es el exnovio, que resulta que este exnovio se confunde un día de hermana, escúchate, y sin querer se acuesta con Remunda. O sea, o casualidad, Remunda tiene así un pectoral como un mapamundi, y Lorenza es una tabla de surf. Entonces sí la diferencia existía, pero él dijo que no se había dado cuenta. Y aparece también está Osvaldo Zárate, que trajo con nosotros Frank, que es un niño recién salido, o sea, que está Divino. Fue lo mío de un curso que yo di de comedia. ¿Qué más está? Está Magda Karina. No me quiero olvidar de nadie. ¿Qué más me falta, Pau? No, nadie, ¿verdad? Violeta Isfel. Violeta Isfel y Chevo. Esos somos el elenco base. Está muy bueno el elenco. Está muy bonito, fíjate. ¿Y nunca se enamora Lorenza? Ah, pues tienes que verlo. Tienes que verlo. ¿Y en Blim? ¿Igual ya lo subieron los capítulos? ¿En Blim ya están? ¿Todos? No, 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 no. Uno por uno. No, no van a subir antes que se hagan al aire. Sí, porque luego es que los ponen como para reforzar la plataforma. No, no, antes que se hagan al aire, no. Bueno, este, pero sí los están subiendo y luego también están en YouTube. Sí, también están en YouTube y todo eso. Y están súper divertidos, la verdad. Está muy bonita hecha la serie, fíjate. Y es como es muy familiar y para que lo vean los niños y todo. Bueno, y el niño que actúa se llama Lander y es una cosa divina. O sea, es un encanto el niño. El tema era que las acotaciones de Lander eran Lander está sentado y entre paréntesis o lo que quiera hacer. Entonces Lander se paraba y toda la escena se iba atrás de Lander donde se paraba, se cambiaban las cámaras, todo. Y ahí luego era el tema de la edición, pobre André, que es lo que sufrió André. ¿En el foro lo hicieron? Todo en foro. No, bueno, tuvimos foro, locación. Bueno, déjame hacer la pausa porque yo escuché que están tan contentos en Televisa que te subieron tu exclusividad y que no te dejan ir y que están felices. ¿Nos contestas al volver? Sí, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en el programa Conversando con Bárbara Torres y vámonos a las preguntas chismosas. Ay, Flor, me da nervio. Tu primera beso, si no te pico. Ándale, ándale, así. Tu primer beso. ¿Te dolió? A mí sí, así. Ah, fíjate. ¿Dónde fue? ¿Con quién? ¿Te gustó? Si te gustó, ándale. Luego sale en la tapa. Salvaje. Ándale. ¿A qué edad? Exacto, todo eso. Me dolió mucho. Divino. Lloré. Lloré. No, 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 no. Las chismosas. Te digo que escuché en internet que están tan felices con el proyecto que eres de las pocas que les ofrecieron una exclusividad y maravillosa. Pero, ¿cómo sabe la gente? O sea, yo digo, ¿de dónde se entera la gente cosas que yo no me entero? Bueno, porque tal vez son buenos deseos para ti. Cosas que mi cuenta bancaria no se entera. Van con money viviente. No sé, no sé. La money viviente tiene sus contactos del más allá. Y tú del más acá. Yo hacía acá muy terrenal lo mío, un colopisero de tierra. No, la verdad no. Sí sé que están muy contentos en tele. La verdad sí, porque sí nos fue muy bien de audiencia todo. Fue como súper bien aceptado el programa y las críticas y todo. Pero la verdad, la exclusividad y todo, ¿no? Dile al muchacho que hable con alguien. Que me pase el teléfono. Sí, sería una buena noticia. Pues sí, claro. Siempre se dice una buena noticia. Ay, cualquier dinerito es bonito. Claro. Fíjate. A mí me dijeron un día 10 pesos, antes no los tenías y ahora tienes 10 pesos más. Claro. Entonces es cierto. O no. Sí. O no, tía soltera, de polimida y estresada. No, tía soltera, de polimida y estresada, de polimida y estresada, de polimida y estresada. Estaba por salir la serie. Entonces le dije, oye, Eduardo, mira, me están ofreciendo pasar esto. No, ve, tranquila. O sea, no pasa nada. Este, eran dos semanas que yo iba a estar. Fui las dos semanas y ya. De hecho, ahorita todos podemos estar trabajando en cualquier lado. Fíjate. Entonces no hay problema de estar haciendo cosas en ninguna parte. Ok. Yo avisé porque creo que es lo ético. Fíjate, avisar. Sobre todo porque tenías un proyecto. Exacto. Y es la empresa que me dio a mí de comer. Fíjate. Este, yo a Televisa la amo. Muy cañón. Muy cañón. La quiero, no sé, lo que diga la gente, que esto, que lo otro. Mi mamá me enseñó una cosa, mi papá, que no hay que morder la mano que te va a comer jamás. Sin duda. Toda la gente a mí en la vida que me dio trabajo, el favor que quieran, no piensa en nada malo. O sea, ahí estoy, fíjate. Porque la gente que te da trabajo, te bendice. El trabajo es una bendición. Bueno, entonces, luego a mí me enoja, fíjate, cuando los actores llegan, o dicen, ¿y a qué hora termina el foro? ¿A qué hora es que va a ir? Cuando estás en tu casa, estás rezando estar acá en un foro, y cuando estás acá, te quieres ir. O sea, el trabajo es una bendición, fíjate. Mira a los hondureños, pobre, cómo andan. O sea, están caminando todo el planeta para conseguir trabajo. Entonces, a mí la gente y los lugares que me dieron de comer, yo soy de la que estoy agradecida hasta que me muera. Qué padre. Hasta que me muera estoy agradecida. Pues así me enseñó mi mamá. Y con Eugenio Derbez también. Con Eugenio Derbez, lo amo, lo adoro. Es mentira que tienen problemas o que no te habla. Pero no hay ningún problema en nada, este Flor. Así como te dije hoy, cuando dicen, cuando la gente habla, dicen, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Y eso dice el Don Quijote. Este, me llevo divino, le escribo y le digo, jefe, todavía le dije, jefe, jefe, ya está pasando el programa, jefe. O sea, todo le cuento, todo. Es un tipazo, este, la verdad, yo hasta el día que me muera, yo hasta agradecía con él. Si no hubiera sido por él que me abrió las puertas de su programa, este, yo no estaría acá sentada ahorita. Fíjate. Este, de hecho, le dije un día, le mandé un mensaje, le dije, tú eres también parte de esto. Porque si tú no me hubieras dicho un día, ven. Claro. Perdón. Quién sabe dónde estaría, fíjate. Igual estaría trabajando en otro lado, no, no sé, en otro país. Pero fue el primero que me dijo, órale, vas. Este, entonces, yo siempre, a toda la gente que me ha dado trabajo, pero hasta el trabajo más chiquito estoy agradecida. Sí. Oye, ¿sigues en Cleopatra metió la pata? Sigo en Cleopatra metió la pata. Este, estamos viernes, sábado y domingo. Y supuestamente luego nos vamos de gira. Tengo muchos líos de fechas, no me pregunte cuándo nos vamos de gira, porque tengo, porque estoy en otra más que se llama Entre Ellas. Entonces ando ahí como capechaneando las dos, las dos fechas de gira y de obra y de todo. Este. Ya se van de gira con Cleopatra, ¿no? Sí, ya, supuestamente, pero no me acuerdo si era en junio, en julio, en agosto, en septiembre o en octubre. Nos vamos, en algún momento nos vamos de gira, fíjate. Este, y está súper divertida. Mira, somos muchos en el escenario, la verdad, nos divertimos muchísimo. Yo estoy con Carlitos Espejel, hacemos una escena que no sabes lo divertida que es entre los dos. La verdad, me divierto muchísimo. Este, bueno, y Alejandro Suárez está divino como Cleopatra. La gente lo ama, lo ama ese señor. O sea, se pare en el escenario y se cae el teatro de los aplausos que le hacen a este señor. Sí, sí sé la escena, eh, veo que te, que lo abrazas mucho. Ah, ¿la viste? Está muy divertida. Que te pega todo. Y la hemos ido acomodando, la hemos ido acomodando. Y justamente el otro día dijimos, esta es la escena. Ahorita quedó bien bonita. El fin de semana pasado, el domingo pasado, fue cuando la terminamos de cerrar, fíjate. Porque como que uno, como esa escena está como muy improvisada entre los dos. Fue como que fuimos pasando por diferentes partes a ver como, diferentes partes del texto, fíjate. Porque ya te veo tu cara de mal pensada. Este, pero sí, está muy divertida. Y allá sigo haciendo de todo, Flor, fíjate. Y sigo haciendo el show, y sigo haciendo el show de Excel, sigo haciendo de todo. Y te, y te gustaría quedarte en Sale el Sol, es una faceta que no te conocemos como conductora. Te gustaría, ya que lo viviste, es un programa que le gusta mucho a la gente. Mucho, fíjate. Y sabes que me encantó, o sea, el, 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 el equipo, el, la producción de Andrés Tobar está divina. Él es un productor muy tranquilo, fíjate. Él llega súper cool, así, hola muchachos, ¿cómo están? Todo el foro es súper tranquilo. Este, bueno, los compañeros son divinos, eh. Todos, la verdad. Te recibieron bien. Súper, súper. Sin celos. No, 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 cero. O sea, es un programa que no existe todo eso, fíjate. Todo fluye, o sea, la energía está muy bonita, como acá. O sea, es como si entraras acá, fíjate, que fluye y te diviertes con uno y te diviertes con otro. Y uno no está de acuerdo con una cosa, pero no pasa nada porque estamos discutiendo y todo el mundo puede decir no me gusta. Y el otro luego, este, y luego uno saca para comer cositas. Es un programa realmente muy bonito. La verdad no lo sé. Este, ando viendo el tema de las obras de teatro. Estoy viendo dos o tres proyectitos ahí que estoy armando por otro lado también. ¿Ves que soy bien inquietista, Flor? Sí, sí, lo digo. O sea, que no soy de las que están mirando la tele en casa. Este, entonces, ando con dos o tres cosas, hay que ver. Las cosas se acomodan solas. O sea, cuando una opresión y todas las cosas no salen, todo fluye, fíjate. Hay que estar. Pero todo fluye, yo siento. Bonito. En algún momento este medio de repente es como muy superficial. Entonces, siempre como que los productores le apuestan por grandes volúmenes de enfrente. Yo tengo la nariz larga. Espérate. A lo que voy con todo esto, ¿ha sido para ti muy difícil el que ahorita, por ejemplo, tener la oportunidad, no sé después de cuántos años, de protagonizar una serie? No, cero. Yo siento que depende cada uno, fíjate. Depende de lo que le dé el valor a cada uno como persona. Ok. Este, yo siento que yo toda entera actúo. Y entonces, este, pues mi talento es hacer rir a la gente. El talento de otra es hacer llorar. El talento de otra es mostrar todo lo que tiene. O sea, cada uno tiene su talento. Y en buena onda lo digo por todo el mundo, ¿eh? Porque yo no podría ser lo que hace Maribel Guardia, que es una reina. O sea, o lo que hace Ninel, lo que hace Cecilia Galeano, que se paran así divinas con su... O sea, yo no lo podría hacer. Imagínate, entro yo, todos de risa. O sea, no. Entonces, yo creo que cada uno tiene su talento y cada uno tiene que explotar lo que tiene. Al fin y al cabo, en todo este medio, nosotros somos nuestro producto. O sea, suena raro, suena feo, pero yo me tengo que vender yo como soy yo. Si yo me quiero vender como es otra persona, pues nunca me va a poder vender. Entonces, yo me tengo que hacer cargo de lo que yo sé hacer. El refrán que está por todos lados, si la vida te da limones, haz limonada. O sea, yo no me voy a poder vender así como tapa de revista divina, sexy, sensual, ¿no? Me vendo como otra cosa y me encanta venderme como lo que me vendo, fíjate. Como lo que eres. Como lo que soy, o sea, yo así soy. No puedo pretender ser otra cosa. Así soy, con esta nariz, así toda derechita, como señor jovencito. O sea, con la patota grandota, así. Y así tengo el don. Y gracias a Dios, mira, sí me resulta, fíjate. Oye, y es verdad que este mito de que los, en su mayoría, muchos comediantes han declarado que son introvertidos. Esos que hacen reír en su vida real son muy introvertidos. ¿Tú eres así o eres espontánea? No, pero una cosa es ser espontáneo, otra cosa es ser introvertido. Son dos cosas diferentes. Sí, muchos somos tímidos, fíjate. Yo sí tuve una época que era muy tímida. Ah, poco. Pero pues tuve que aprender, porque tampoco me gustaba llegar. Luego cuando eres tímido, la gente te mira más que si llegas de hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Y te vas. Porque si eres tímido, la energía también que tú emanas es muy fuerte, fíjate. Porque es de no quiero que me vean y la gente te ve más. Entonces, o sea, es así. Es una cosa de energía y de proyección. Entonces, sí tengo esa cosa de cuando hay mucha gente que no conozco me da vergüenza, pero nunca en la vida dejé que la vergüenza me gane. Entonces es así de, ay, si me da vergüenza, vale, ya, vámonos. O sea, estás acá, o sea, así como estás, llegas divina y salvas a todo el mundo. Y así. O sea, yo sigo a una fiesta que no conozco a nadie y me voy con cinco o seis teléfonos de gente que para ir a tal lado, para tomar un café. O sea, sí, claro. ¿Y tus hijos sacaron lo tuyo? Porque tienes dos. ¿De qué edad son ya? Manolo de once y Nacho de catorce. Ay, ya son jóvenes. Pues nosotros tenemos como, vamos ahí a la par. Sí, claro, andábamos embarazadas y todo. Y fue una época que era epidemia en Televisa, ¿te acuerdas? Con maquillitas. Todas andábamos embarazadas. Todas pasadas. Y te estaban maquillando así con la paz. Y te decía, ay, sí, no puedo más, tengo una sagrura. O sea, eran los temas de corazón, no, Flor. Sí. Así pasó. Fue una época de epidemia que todos eran más o menos de la misma edad. Sí. Y ellos no, y son súper amigueros. Y en mi casa siempre hay tres, cuatro, cinco el viernes. O se van de viaje y se llevan un amigo. O sea, me encanta que sean así. Y me encanta que sean sociables y todo. Yo soy muy sociable. ¿Y el marido? Allá anda San Miguel, va y viene y viaja. Y de hecho ahorita se los tiene que venir a buscar porque andaba haciendo unas cosas allá. Entonces ya se va para San Miguel y se los lleva. Entonces, a ver, yo trabajo, tú te los llevas. Porque los fines de semana yo tengo teatro, fíjate. Ajá, claro. Y luego Marisol, que es la señora que trabaja en mi casa, que es una reina. Como excelsa. La verdad, es una reina. Este, luego también se va porque tiene sus hijos y todo. Entonces, sí se me alborrota los fines de semana con las funciones. Pero ya están así de más, nos quedamos solos. O sea, sí, ajá. Sí puede, sí puede. Ay, gracias. Gracias por haber estado con nosotros, Bárbara. Que la gente vea Lorenza. Sí, Lorenza, todos los viernes a las 11 de la noche. Hoy, hoy, justamente. Ándale, hoy, hoy. A las 11 de la noche, en el canal de las estrellas. No, el canal de las estrellas ya cambió. Te juro que se van a divertir. Ok. Dime algo bonito. Que hables como argentina. Lo voy a ver. Hables con acento argentino. ¿A poco no estoy hablando como argentina, no? Ah, pues aquí me dijeron. ¿Y qué quiere que te diga? Aplausos. ¡Bravo! ¡Mucho éxito! Estamos de regreso. Más programa, más información. Qué rico, ¿no? Sí. Los tres bailando aquí. Teddy, Teddy, Teddy. Eso es la radio. Tiene mucha magia y gracias a ustedes también que nos acompañan. Desde el otro lado, no nos vemos las caras, pero sí los corazones. Sí. Exacto. Muy bien. Muy bien. Mira, Novel Launch. Te voy a callar la boca. Ay, dejan paz a Novel Launch, que es de mis consentidos. Ay, yo también lo quiero. De hecho, es mi hermano de luz. Pero fíjate que me dijo que no tenía notas nada más de Yalitza. No, señor. Sí trabajamos. Fíjate que les traigo la información que me enteré. Este chef Oropesa, que bueno, se hizo muy famoso en el programa Hoy, luego pues ha hecho libros y bueno, tiene conferencias en las escuelas de gastronomía que le va increíble. Pues resulta que hace poco fue demandado por uno de sus, por unos de sus empleados. Y entonces la demanda pues ya procedió y ya tuvo una orden de embargo, una de sus casas que están aquí en el sur de la Ciudad de México. Yo me comuniqué esta mañana con uno de los abogados que está llevando el caso y él me comentaba justamente que pues es una situación bastante delicada porque él se niega a pagarle a los empleados. ¿Pero por qué razón? Resulta que lo que me han platicado, ellos trabajaban con él de la mano, nete ese proyecto y pues de la noche a la mañana los despide. Los chavos se van, pero de la manera en como los despidió no les pareció correcta y empezaron un proceso legal. Esto ya tiene mucho tiempo, no es de ayer a hoy, ya tiene varios meses, creo que lleva más de un año y medio. Entonces la demanda ya ha pasado varias, este, ¿cómo se le dice? Etapa. Instancias. Instancias, instancias legales. Y entonces pues la noticia es que le embargaron una de sus propiedades y aún así se sigue negando en pagarle a los empleados. Entonces ya ahorita están resolviendo ese tema, pero pues es que yo creo que también los, si te despiden, tienen que liquidarte conforme a la ley. Porque es una, por empezar, es una obligación que tiene cualquier empresa de que te dicen muchas gracias por participar, pero te liquido o el famoso finiquito, en este caso cuando tú renuncias, ¿no? Pero pues así las cosas. Es que todo depende del contrato que tengan, ¿no? Es que todo depende del contrato que tengan, ¿no? De cómo fueron contratados. Ahí es, con base en eso, es como vas a obtener. Y yo creo que aquí, como tú dices, ¿no? Creo que lo que más les molestó es la forma en cómo los despidió, ¿no? Sí, porque muchas veces a lo mejor dices, bueno, no tenía todo, quedan así, pero si te humilló, te gritó, te dicen, es cuando yo creo que genera la molestía de las personas. Claro. Por cierto, hablando de despidos y de términos, ¿se acuerdan que el asunto de David Cepeda no quedó claro si continuaba con exclusividad o no? Yo te dije que si hubiera Telemundo a hacer una vez. El día que vino aquí con nosotros, nos dijo que él continuaba con la exclusividad. Después vino Gabo para decirnos que se iba a Telemundo y justamente ayer yo les publicaba en mi columna de diario Basta que sí, que efectivamente ya estaba pactado David Cepeda para interpretar el galán de Araceli Arámbula en La Doña. Al cierre de mi columna, yo no sé si esto vaya a cambiar, al cierre de mi columna que fue ayer, se les había caído la negociación a Telemundo con David Cepeda. Porque ellos, me parece, tú debes de saber más Liz, ellos arrancan el próximo lunes, grabaciones, La Doña segunda temporada. Pero David no iba a arrancar con ellos, sino dos semanas después, por una cuestión contractual con Televisa que está finiquitando. Es un hecho que si ya no va a tener contrato. David tenía contrato hasta el 2024, según me cuentan. Pero con todos los cambios que ha hecho Televisa, pues finalmente esa renovación se canceló porque a muchos les iban a renovar y estaban con la idea y al final nunca llegó el pago y entonces vino la cancelación. Eso fue lo que pasó con David Cepeda. Y entonces él ya estaba pactado con Telemundo para empezar dos semanas después, me imagino que para mayo. Y al cierre de mi columna se había caído la negociación. Ignoro las razones, ignoro si Televisa levantó la mano otra vez y le dijo espérate hasta que acabe por amar sin ley o le dijeron algo. Yo no sé si finalmente sí haga la novela. Yo no sé tú que sepas, Liz. La verdad es que no sé mucho. Les mentiría si voy a investigar, voy a ver qué me dicen para ver el próximo viernes. Sí, porque es una cosa como de contratos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo sabía que arrancaban grabaciones ya la próxima semana, pero hasta ahorita no sé quién vaya a ser el galán ya oficialmente. Entonces, ¿qué pasó con David? ¿Lo matan? David Chocarro, ¿no? ¿Lo matan o qué? No sé tampoco qué personaje va. En la primera temporada, ¿qué pasó con David? No, en la primera temporada no lo matan. Pero entonces, ¿qué va a pasar con él? Porque Dana Paola me dijo el otro día que me la encontré en el aeropuerto, que por cierto venía aseciando, ayer les platicaba, que no va a ir con la chule. ¿Ella? No va, de hija. Y es la hija de doña... Sí, de la doña. La que va así, Taty Cantoral, de villana. Ah, yo de hija iba a decirlo. De hija como Carmelita con Paquita. No, no, no. Y Taty Cantoral es la villana, de la doña dos. Qué padre por Itatí, ¿no? Se lo merece. Ligando buenos proyectos uno con otro. Es que es muy calentoso. Aparte, tengo una energía cada vez que viene aquí. Y me cae muy bien. Todo el mundo siempre dice, es que está borracha. No, es así. No, es que ella es así. Como que cuando habla, habla así. Entonces, la verdad, es que a mí me cae muy bien. ¿Sabes cómo me recuerda? Y se me hace excelente actriz. Como muchas personas que luego cuando fuman alguna sustancia, como que están muy relajadas. Y ella siempre está como en su planeta, relajada. Ajá. No está en Soraya Montenegro. Y se me hace que es muy buena madre, la verdad, también, además. Oye, Lizy, ¿sabes qué pasó en un nuevo día que estuvo Alejandra Guzmán? Les voy a poner el video porque me lo están mandando. No lo he escuchado, pero que se sentó en el foro del programa para hablar sobre Frida, Sofía. A ver, vamos a escuchar un poquito. Lo que pasa es que está en la voz. En torno a su tía, Silvia, en toda esta situación. Mira, es algo que no aplaudo, es algo que no me agrada. Es un pleito que no es mi pleito. Yo creo que a veces en la familia hay cosas que se pueden malinterpretar o malentender. Y pues también yo las amo a todas. Y las amo tanto que a veces digo, ay, algún día ya que se den la mano, que se den un beso y punto. Y ya se acabó. Pero entonces es un pleito de hace tiempo entre Silvia. Ah, pero ahora todo el mundo se mete. Entonces digo, ay, ya. Que viva el amor, que viva la paz, que viva la comunicación. Pero la comunicación real. La comunicación empieza por los ojos. Entonces, por eso yo no me he vuelto adicta a una pantalla de computadora. No crean que otras cosas. Pero después de esto con Frida, ¿tú tuviste algún altercado con tu...? Oye, qué interesante. La comunicación empieza por los ojos. Lo que hemos dicho aquí, ¿no? No es el lugar para pelearte con tu sobrina, las redes sociales. El lugar para arreglar tus problemas es frente a frente, viéndonos a los ojos. ¿En qué me has dañado? ¿En qué me has lastimado? Y viceversa, ¿no? Y arreglar las cosas. Mira, Flor, yo siempre he tenido como la idea de que todo viene desde abajo. No sé si te acuerdas, a veces los adultos acumulamos rencores o hacemos comentarios que tarde o temprano terminan malinterpretando a los hijos. Y no sé si te acuerdas que se decía que Alejandra Guzmán había salido con Luis Miguel. Sí, claro. Entonces, de ahí vino, después decían que la que se había metido en eso había sido Stephanie Salas. Entonces, uno no sabe si de repente Alejandra Guzmán ya después decía o hacía ciertos comentarios que dijeran, ay, él iba a ser mi novio o cosas así que se hacen a lo largo de la familia. Y Frida los haya absorbido y desde ahí empiece como ese rencor. Otra parte, las comparaciones. O sea, mucha gente le pone cosas muy hirientes. Otras le dicen que se suicide, que, o sea, cosas muy feas. La comparación nunca está bien en ninguno de los hijos. Si Michelle es modelo, es top, es fashion, viaja por el mundo, qué bueno. Frida también debe de tener sus logros en lo que a ella le gusta y en lo que a ella le complace. Pero yo lo único que sí critico, Liz, es que ya el que se meta a insultar Frida a su tía con una cara así, como, ¿sabes? O sea, como burlarse, llamarla arpía. O sea, se me hace como, está bien que te desdrañes con tu prima, sí. Pero siento que ella está ahorita muy enferma de odio. Está muy lastimada. Está lastimada. Yo la veo como lastimada, como no sabes todo lo que le hicieron. Imagínate, la pareja le salió homosexual. Uno de sus tantos dolores que últimamente está viviendo. Y yo vi otras entrevistas que dio Alejandra Guzmán, una de ellas la dio a suelta a la sopa. Y ella, pues, no quiso hablar. De repente decía como... No se compromete. No, es que, ah, pues es que no he hablado con ella. Pues no, ¿cómo eres su mamá y no has hablado con ella? O sea, yo si de repente mi hijo estuviera viviendo este tipo de situaciones, diría, oye, que para empezar, mi mamá ya me hubiera metido un par de cachetadas para que dejara de hablar de mis familiares. Y aparte diría, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué te sientes así? Entonces, por eso yo creo que sí hay problemas. Y Alejandra Guzmán también los ha dejado reflejar. La vez que fue en el hospital a ver a su mamá, que dijo, aquí estamos los que tenemos que estar. Como haciendo ver que hay problemas. Sí digo, pero no digo. Pero se arrepintió, ¿eh? Fue la única vez que soltó algo de venenito. Después, esta ha sido su declaración. Yo las quiero a todas. Yo las quiero a todas. Yo las quiero a todas. Y háganle como puedan, ¿no? No se compromete. Pero ahí te das cuenta que sí hay problemas, Flor. Sí, por supuesto. Sí, porque hay una fractura, hay un rompimiento de familias. Y como lo dice Frida Sofía, ¿cuáles? No hemos ido familia, no hemos ido. Y ella, pues, está, yo creo que han tratado como de tapar, porque son figuras públicas. Y Frida ya no aguantó. Y lo que hizo fue despotricó en contra de todo el mundo. Estamos al cierre del programa y sí llegó. Queríamos saludarla. Marlene Fabela está con nosotros. Había un accidente en revolución, pero aquí estoy corriendo, pero aquí estoy muy feliz de poder platicar con ustedes. ¿Por qué eres tan bonita, Marlene? ¿Por qué nos humillas a todos y a todas? Tienes perfecta, pedazo, cuerpazo y actitud. Oigan, ¿saben que voy a venir todos los días? Nos gustaría. Nos gustaría. Sí, ¿cómo están? No pasa el tiempo por ti. Eso es una realidad. Como el retrato de Dorian Gray. ¿Qué es? ¿Estás feliz el marido? Estoy muy feliz, Flor. Sí, sí está feliz. Muy feliz. Fíjate que me casé, ya cumplí un año de casada. Y sí ha sido la etapa más bonita de mi vida. Le digo, ay, mamá, sí he sabido que era así. Me caso mucho antes. Y me dice, sí, pero es que tenías que encontrar al hombre, ¿no? Claro. Muy feliz, muy feliz. Pero también la diferencia de lugares, ¿cómo le haces? De culturas, de país. Sí, porque él es árabe nacido en Australia. Entonces traía una combinación extraña, ¿no? Y pues yo mexicanísima, mis papás mexicanos. Bueno, mi mamá polaca, mitad polaca, mitad mexicana. Pero ha sido muy padre porque su cultura me gusta mucho. Me gusta mucho su comida, su música, su idioma. No le entiendo nada el hablar árabe en inglés. Y ya los bravos. ¿Se comunican en inglés? ¿Nos comunicamos? Bueno. Digamos que sí. En teoría, sí. En la práctica. Ándale. No, es que al principio era muy chistoso porque al principio nos comunicábamos por Google Translator. Fíjate qué chistoso. ¿Cómo crees? Porque yo había estudiado inglés en Chicago, en Miami, en Los Ángeles, pero todo el mundo habla español en Estados Unidos. Entonces realmente nunca lo aprendí. Y cuando lo conocí a él fue, o aprendes o aprendes. Porque me hablaba por teléfono y yo así de, puta, ¿qué dijo? O sea, sí te olvida. Es la única manera. Y ya nada más te entendía cuando estabas enojada, ¿no? Sí, sí, sí. Y es muy chistoso porque, por ejemplo, ahora cuando algo no me gusta me hago la que no entiendo. Está muy fácil porque, ajá, no entiendo, no entiendo. ¿Y dónde te gusta más estar, allá o acá? No, yo amo México. Es que como México no hay dos, Flor. Mira, yo he tenido la oportunidad de vivir en Colombia, en Venezuela, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en varias ciudades de Estados Unidos, ahora en Sidney. Y no, no, no. O sea, la calidad, la calidez del mexicano, la comida, la música, cómo te hacen sentir, cómo somos tan cálidos. Porque de verdad es que sí somos. El australiano es muy inglés. El australiano es muy frío. Es muy, no te dice buenos días, no te dice gracias, no te dice por favor. Digo, habrá sus excepciones, pero en general no. Mi marido sí, porque él es otro rollo. Él es árabe. Entonces, él es como más latino, como más cálido. Ajá. Y cuando tú tienes que trabajar, él se queda ya y tú te vienes por temporada. ¿Eso pasó con Amar Sin Ley? Ajá. Eso pasó con Amar Sin Ley y eso va a pasar porque, pues, es un hombre ocupado, no que no puede andar tras de mí. Y también está bien. O sea, eso fue lo que decidimos cuando nos conocimos. Oye, pero yo tengo una carrera aquí, yo tengo mi familia aquí, mis mascotas aquí. Entonces dijimos, bueno, vamos a estar allá el tiempo que yo no tenga trabajo y cuando yo tenga trabajo, pues, me vengo y él viene. De hecho, se acaba de ir el miércoles. Ok, va y viene, digamos. Está tan cerquita, ¿verdad? Ajá. Sí, día y medio de camino, nada más en avión. Y en avión. Eso sí es amor. Amor, imagínate, para que si a veces no te quieren ir cuando vives aquí a una hora. Ah, no, mira, cuando te quieren. Día y medio. Sí. Te atraviesan el universo, de verdad. Sí, sí, sí. No, se quita el amor. ¿Dónde vives? En satélite. Ay, gracias, mucho gusto. Los del sur. Los del sur. Pero eso es una exageración. Yo cuando lo conocí me dijo Australia. Yo Australia no lo tenía en el radar, o sea, sabía que eso es Australia. Pero, o sea, ya cuando me di cuenta de, órale, me voy a casar con un hombre que vive literalmente al otro lado del mundo. Sí es fuerte. Sí. O sea, sí es fuerte. Pero te ves muy feliz. Estoy muy feliz. ¿Quieres tener bebé, verdad? Ay, bueno, pues es que les compartí la otra vez que cumplimos un año casados y me dijo, regálame un hijo. Y yo dije, ay, Dios mío. Ok, vamos a intentarlo. Le estamos echando ganas. Ay, qué pobre. Y ya Dios dirá, ¿no? En cualquier momento. Ya Dios dirá y lo que él quiera, si quiere, porque también si no quiere, yo respeto las cosas de Dios y los tiempos son perfectos y yo estoy abierta y haciendo la tarea, que es lo más importante. Oye, feliz con la novela. Ay, sí. Bueno, ser de novela, ¿no? Quiero compartirles. Gracias aquí. Tienes que estar en la cárcel, mi reina. No sé qué estás haciendo aquí. Oigan, un personaje de verdad bien interesante. Bueno, la novela es muy interesante, la teleserie en general, porque presenta casos de la vida real. Mi caso es un caso de una mujer que es víctima de estas malas prácticas porque suceden mucho más en nuestros países y se quedan impunes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a un familiar o un amigo que dice, es que entró con gripa y ya no salió, ¿no? Y esta es una de las cosas que como sociedad debemos de ser y de tomar conciencia. Hay muchos buenos médicos también, hay que decirlo, pero sí hay muchas cosas que suceden y hay que denunciarlas. Aquí fue tu hijo. En este caso fue mi hijo. Le hicieron una mala operación y él queda vegetal por el resto de su vida. Fíjate qué difícil. Un niño que empieza la vida. Imagínate que el caso es real, qué fuerte. Es real. Y esta mujer se acerca a las autoridades y pide que se haga justicia y no la apelan. Y como pasa muchas veces, porque no tienes un buen abogado, porque no tienes dinero para pagarle a un abogado, porque no tienes palancas, en fin, por una serie de cosas. Entonces, ella, en su desesperación y en su coraje de venganza, que no debemos de tomar venganza por nuestra propia mano. Pero yo le preguntaba a todas las mujeres que son mamás, tú qué harías por tu hijo, ¿no? Yo para entender un poco mi personaje, porque yo no soy mamá, me decía, es que yo por mi hijo mato. O sea, yo por mi hijo hago cualquier cosa y no estoy de ninguna manera incitando a la violencia ni nada, porque nada se soluciona con violencia. Nada. Nada. Pero sí, y no la quiero justificar, pero sí es un caso bien, pues bien delicado, porque ella decide manipular a un pobre cuate que ni vela tiene en el entierro, ¿no? Para lograr su objetivo, que era asesinar. A ver, lo enamora. Lo enamora. Lo enamora y lo engaña, diciéndole que es su marido. Exacto. Y que la golpea y que la maltrata. Entonces, este cuate, y ella le dice, yo lo quiero dejar, pero ¿qué hago? Le tengo miedo. Entonces, le empieza a lavar el cerebro hasta que este cuate decide matarlo, para que ellos puedan ser felices. Y ya cuando se muere, se da cuenta ni que es la esposa, ni nada, ¿no? Que era todo mentira, toda manipulación. Sí, sí, sí. Y como actriz es bien rico. ¿Y qué pasó en el caso real? Ay, no lo sé. Fíjate que no lo sé. Me imagino que va a prisión, ¿no? Porque si se descubre... Como en la historia. Ella fue la actora intelectual, de alguna manera, y tanto Peke, el que mata la vaca, como el que le agarra la parra, ¿no? Pero vamos a ver, porque cuando ella va a juicio, que lo vamos a ver seguramente esta noche, pues sí va a haber, o sea, una serie de pruebas que a lo mejor la ayudan en su proceso, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Bien interesante. Y me encanta que el güero toque este tipo de temas que no se tocaban antes en la televisión, porque informan. ¿Cuántas familias no hay con este problema, no? Y que puedan acercarse a un bufeto, a un buen abogado, a asesorarse, a orientarse, que es lo que deben hacer. Y además te tengo una buena noticia, porque tu caso se fue a tres millones. ¿De verdad? ¡Eh! ¡Eh! ¡Guerrindo! ¡Subiste el rey! ¡Qué gracia! Bueno, no. Digo, claro, la historia y además la gran... Porque si hay casos que ya... A mí tu caso me llama mucho la atención, lo que se está presentando en este momento. Es que es un caso de verdad bien interesante. O sea, como mujer, yo creo que te identificas, ¿no? Que dices, híjole, si a mi hijo le harían algo así, ¿tú qué serías capaz de hacer por un hijo toto? ¡Mucho! ¿No? Me imagino todo. Y luego, esta forma de manipular a otra persona también es bien interesante y bien llamativo para la televisión, ¿no? Ya sabes que en las historias de televisión siempre necesitamos algo que nos dé jugo. Y este caso, yo lo agradezco enormemente a la producción del Güero que se hayan fijado en mí. Ya llevo muchas novelas con ellos. Es una delicia trabajar con ellos. Son súper profesionales y me alegra enormemente que les vaya bien porque se lo merecen. ¿Y qué más viene, Marlene? Porque ya el caso ya está grabado. Sí, el caso ya lo terminé. De hecho, la temporada ya finalizó también de grabarse. Pues hay ahí cositas. Hay una propuesta, pero tengo que hacer casting. Vamos a ver. Yo creo que en un par de semanas de algo bien interesante. ¿Con Televisa? Con Televisa, sí. Porque Telemundo también te estuvo. Sí, es que yo fui exclusiva de Telemundo por muchos años. Yo les hice ocho novelas. Fíjate. La gata salvaje fue con Univision. Bueno, fue con Benevisión y fue una coproducción con Univision. Que ahorita la están pasando en Unimás aquí. Sí, no. Y es que la pasan... O sea, fíjate, en España es la catorceava vez que la transmite. Y no cobro regalías por eso. ¿Por qué no? No sé. Es la única novela donde yo no he cobrado regalías. España es el único país que me ha pagado. Y yo voy a la Andy y le digo, oigan, ¿por qué a la Andy? ¿Y por qué no me pagan regalías de gata? Porque está en problemas. Y está en problemas hace casi 20 años porque no he recibido un peso. Y es una tristeza. Y es la que siguen retransizando. Y es la que sigue. Es un ahorro. Tómalo como un ahorro cuando se resuelvan los problemas. ¿Pero tú crees que se resuelva? ¿Lo crees? Ya pasó muchos años. No, ¿por qué? ¿Por qué España me paga? Por ejemplo, España me ha pagado esa novela 14 veces. Pero otros países, o sea, muchos países la han transmitido. Ecuador ya van cinco veces que la transmite. ¿Y te la paga? México, nadie. Solo España. ¿Y a quién le pagan entonces? No sé. No sé. Qué interesante. Pero yo ya he ido varias veces a preguntar a la Andy, oigan, ¿qué onda con la gata? Está en problemas. No se le ha pagado a nadie. Y yo, ok, pues espero que algún día. Que no creo, porque ya pasaron muchos años, ¿no? Para estar en pleito durarás diez años, pero no todos los que llevan. ¿Y no te han dicho nada a la gente que en algún momento te contrató sobre ese tema? Pues no, porque como yo la hice en Miami, y acuérdense que antes las telenovelas que se hacían fuera de territorio mexicano, la Andy y la Anda no tenían injerencia en eso. O sea, últimamente las novelas de Telemundo sí. O sea, por ejemplo, El zorro sí me la ha pagado la Andy, Los herederos del monte, El rostro de la venganza, El señor de los cielos. O sea, todas las que hice después, sí, pero La gata, nada. Un llamado. ¿A qué cobre mi dinero? ¡Ay, ya se nos acabó el programa! ¡Ay, no! ¡Sí! Invítenme otro día. Estamos felices de verte, realizada, plena, completa, feliz, y hoy en la noche no nos perdemos. No se la pierdan. ¿Hoy termina el caso? No, hoy es el juicio, vamos a ver qué pasa. Florecita, siempre me acuerdo que cumplimos años el mismo día. Sí, somos leonas. Sí, yo siempre me acuerdo también de lo mismo. Gracias, Marlene. No, gracias a ustedes, gracias a su audiencia. No se pierdan por Amar Sin Leyes. Y que vengan días de más luz para ti, porque la irradia. Y un bebé, y un bebé, un bebé. Y un bebé, y un aplausos para Marlene. Gracias. Despedimos el programa, gracias a ti. Gracias a todos. Gracias, Gabriel. Hasta el domingo, si Dios quiere... El domingo, regresamos a la televisión a las 4 de la tarde. Bye, bye.